Buenas tardes amigos de Kiki Landi, acá estamos de nuevo en el hipódromo de Palermo y ahora vamos a hacer una pequeña muestra en la carrilita principal. Hola amigos de Kiki Landi, le botamos la figura del hipódromo de Palermo, ya está por arrancar el reglo que le mencionamos, así que bueno. Hola amigos de Kiki Landi, aquí le vamos a mostrar los ejemplares que van a correr de Gran Premio Selección, que es un G1, le mostramos un poquito ahora y después le mostramos otro poquito más. Mirá Kiki, los caballitos, mirá, mirá, número 4, Número, 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 Número. Acá, Charlie. Y se largó, y se largó ya. Gracias. 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 ¡Vamos! Bueno, acá estamos Ahora en la premiación De la ganadora De los seis Así es Ahí está, la premiación ¡Vamos!